de código, bien, entonces ahí tenemos cierta familiaridad con eso bueno, la clase más simple que podemos escribir o que podemos hacer es esta public class, hola mundo, abrimos llave, cerramos llave y eso está vacío si queremos que esta clase sea ejecutable tenemos que añadir una función main a la clase entonces, bueno, aquí empieza un poquito la magia de Eclipse van a ver por qué yo podría escribir, no, no la escriban por favor, no la escriban yo podría escribir public, static, void, main, string, args, abro llave, cierro llave bien, esa es digamos así la función main en llave yo lo que les quiero mostrar es un truquito de Eclipse que les puede llegar a borrar eventualmente en mucho tiempo la voy a borrar y voy a agarrar y voy a escribir MA les sugiero que lo hagan, si pueden, en sus manos MA y luego voy a apretar CTRL BAD entonces al apretar CTRL BAD prueben y me dicen C salen toda una serie de opciones esa es la autocompletación de Eclipse ese es Eclipse diciéndome, mira es posible que alguna de las cosas que tú quieras escribir sea esta entonces si se fijan, por ejemplo las que están abajo, que tienen una C son son nombres de clases y esta que está aquí al principio que dice main, que tiene un dibujito como una hojita, no sé qué es es una plantilla si seleccionan S y le dan Enter él escribe automáticamente el método main ¿bien? entonces bueno, esto es una tontería en realidad o sea, es decir, Eclipse está escribiéndome el método main sí, pero hay muchas plantillas en realidad hay muchos jugos que se le puede sacar a la autocompletación pero lo que quiero es que sean conscientes de eso ustedes pueden escribir algo y darle CTRL BAD y él les va a mostrar toda una serie de opciones ¿ok? la otra cosa es que ¿ese código estará bien indentado o estará mal indentado? lo podríamos intentar mejor, ¿cierto? entonces bueno nosotros quizás en un editor de texto tradicional pondríamos la indentación a pie me daríamos espacio no sé lo que sea ¿no? yo aquí simplemente voy a darle CTRL SHIFT F y el código se me indenta automáticamente me tengo que sentarme a indentar CTRL SHIFT F sí voy a escribir aquí en el pizarrón un poco un poco short boots la autocompletación es CTRL barra CTRL SHIFT F es el autoformal bien en un ratito voy a hacer una interrupción vamos a seguir avanzando un minutico ¿estamos claros hasta aquí? ¿sí? ok el autoformato lo interesante que tiene es muy configurable yo voy a venirme aquí a Windows a Preferences ¿bien? y voy a entrar en fíjense en Java en a ver si la pego a la primera Code Style y en Formatter y en Formatter pues uno tiene aquí los distintos las distintas configuraciones que existen del Formatter pero uno puede potencialmente editarlo ¿ok? y aquí tiene todas las posibles opciones de configuración entonces hay cosas por ejemplo muy interesantes a ver si ustedes quieren que las llaves que abren estén en la misma línea en la que declaran una clase o quieren que estén en la línea siguiente uno puede venir y cambiar aquí y entonces él se encarga de hacer el cambio ¿no? y todo lo que formateen de ahí en adelante va a tener el cambio yo quizás ya no juego mucho con estas opciones yo tengo un lo voy a compartir sería buena idea si lo usan yo tengo un un Formatter ya definido a ver si lo consigo que es el que el que suelo utilizar siempre entonces lo voy a importar lo voy a cargar de nuevo si lo consigo entonces lo 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 es lo 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 aquí está es el formate que solemos usar en la empresa que formatea el código a mi manera a mi estilo pero de nuevo lo pueden configurar a su gusto bien, ya tenemos el main fíjense que este main es muy similar al que ustedes conocen en C++ y ese main hace que la clase sea ejecutada si queremos ejecutar la clase si queremos que imprima el holamundo pues tenemos que hacer lo que haríamos en C++ en C++, en C++, en C++, en Java lo hacemos así y voy a aprovecharme de la autocompletación le damos CIS-E y le doy control barra y fíjense que lo primero que sale es CIS-R entonces voy a darle CIS-R y él automáticamente me escribe toda la línea que hace esa cuestión entonces entre comillas pongo holamundo formateado de nuevo salvo y ahí tenemos el holamundo corriendo bien lo que me queda ahora ya tenemos el programa escrito es correrlo entonces bueno en Eclipse esto se puede correr por consola pero en Eclipse si se fijan este botoncito que está aquí arriba el que tiene la flechita el círculo verde y la flecha blanca lo pueden desplegar tiene una flecha hacia abajo aquí y si lo despliegan sale Run As si le dan Run As Java Application él está corriendo la aplicación o sea el programa que tienen abierto actualmente lo está corriendo como una aplicación de Java entonces vamos a darle Run As y aquí abajo les va a salir posiblemente la consola que es otra vista si se las pierde la pueden venir a buscar aquí a Windows Show View Console ¿sí? y entonces sale el texto hola ¿les corrió? ¿sí? ok ustedes se preguntarán nos saltamos un paso o sea compilamos esto no, ¿verdad? escribimos el código y lo cobrimos de una vez bueno, porque Eclipse tiene un programador un compilador en tiempo real que a medida que uno va escribiendo el código él va compilando y es quizás una de las herramientas más valiosas que tenemos en Eclipse por ejemplo si yo pongo aquí una S de más y me equivoqué me coloqué una S de más fíjense que él automáticamente intentó compilar ni siquiera he guardado el archivo y el error de compilación que estoy generando él me lo muestra primero subrayándome en rojo ese System ok y si pongo el mouse sobre eso me dice System cannot be resolved o sea, no lo consigue y inclusive aquí me da también el error y si se vienen aquí a Problems bueno, aquí no sale vamos a ver si lo salvo aquí está si lo salvo en Problems me sale el error correspondiente ok inclusive yo no sé si aquí él lo hará a ver sí inclusive si ustedes hacen clic aquí en el error él les muestra un par de posibles soluciones a ese error de compilación en este caso probablemente ninguna esté correcta bien o sea él no no logra inferir que quise decir la clase System ¿no? pero eso es otra historia pero en muchas de las situaciones él logra inferir cuál es la solución correcta ¿estamos de acuerdo entonces con eso? ¿bien? denme 30 segundos para finalizar ¿algunas preguntas de aquí? ¿no? bien dime hay otra que otra que es System.out y es la System.out sí eso les voy a hacer tranco ¿no? ustedes en C++ conocen el el C-A-W-A ¿sí? bueno eso es lo que se llama la salida estándar estándar está mostrando y en C++ los que no lo conozcan hay algo que se llama el C-R el C-R es la salida del error se le llama estándar bien entonces por ejemplo si uno hace programas de consola uno quizás la información del programa la saca por C-A-O y si el programa genera algún error la saca por C-R eso realmente tiene mucho tiempo desde está un poco asociado con la parte de administración de sistemas y este tipo de cosas ¿no? yo lamentablemente tengo la mala costumbre de usar el C-R como si fueran usados así que bueno ustedes pueden jugar con eso como útil yo escribo C-R mecánicamente no lo puedo evitar ¿ya? pero es eso o sea ustedes podrían de hecho si quisieran escribir aquí en vez de R out ¿ok? y de hecho hay una plantilla al respecto noten que en la consola aquí el texto salió en rojo si ustedes ponen out en lugar de F y corren el programa ojo si le dan fíjense que si vuelven a desplegar el botón de correr aquí les salen los últimos programas que han ejecutado no tienen que volver a darle runas tal cosa inclusive el último programa que han ejecutado lo pueden correr con el botoncito verde directamente le hacen clic al botoncito verde noten que el out lo que hizo fue cambiar el color o sea ahora sale en negro y no en rojo no sé si hay alguna pregunta inventas alguna pregunta mientras filmo esto ¿cuál es el short para ejecutar? ni idea sinceramente yo soy malo con los short sé que hay un short sí posiblemente pero mi memoria para los short es muy mal no sé ¿Alguna otra pregunta? Bien Déjame un segundo que esto Está divirtiéndose conmigo Bien Bien, lo siguiente Yo voy a mostrar estas transparencias así Porque me está volviendo loco realmente El proyector Ahí está Se lee, ¿verdad? Bien Lo siguiente que tenemos que conocer Sobre un lenguaje de programación Si queremos trabajar en este caso Son los tipos de datos Bien Y uno empieza pues normalmente Por los tipos primitivos de datos De nuevo, fuertemente tipados ¿No? En este caso Java tiene más o menos los mismos tipos que C++ Hay aquí alguna diferencia Yo tengo tiempo que no veo Que no trabajo formando C++ Tiene un tipo de dato booleano En C++ es Bull si mal no recuerdo Que en teoría es de un bit Aunque estoy casi seguro que la implementación se va a los 8 bits Pero eso es otra historia Tiene un tipo de datos chat Ojo que el chat en el que ustedes están acostumbrados En C++ ¿Cuántos bits tiene? 8 Aquí tenemos chat de 16 bits Porque estos son chats unicodes No chats astro ¿Ok?